¿Sabes qué? No eres el único latino que tiene fibrosis quística. Hay más de 3.000 latinos como tú. La fibrosis quística, o FQ, es un trastorno genético con el que algunos nacen. Aunque la mayoría puede vivir una vida productiva, muchas veces esta condición no es comprendida. Además, debido a ciertas mutaciones genéticas de la FQ, a muchos latinos se les diagnostica tarde o erróneamente. Y por ello, muchos latinos que padecen FQ pueden llegar a sentirse solos o aislados en su vida diaria. Pero hoy, la detección temprana puede ayudar a los pacientes con FQ a manejar mejor sus síntomas y posiblemente llevar una vida más plena. Por eso, unámonos para comunicarnos, informarnos, apoyarnos y hacer que se escuche la voz de la gran familia FQ.